¡Qué sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos en una guía actualizada de Mordekaiser, ¿vale? Ya sabéis que hice una guía anterior en la que explicaba habilidades, la runa, la build más utilizada y demás. Pero ¿qué pasa? Que ya se ha quedado un poco anticuada. Sí que es verdad que las habilidades son las mismas, así que os dejaré en el enlace de arriba, ¿vale? Os dejaré un enlace con la guía que hice. Os aconsejaría que os vierais esa guía, al menos al principio, para ver las habilidades del campeón. Pero en esta guía os comento las runas más utilizadas en meta actual, cómo se maximizan las habilidades, los counters del propio campeón, todo en meta actual, ¿vale? Todo justamente ahora. Así que os aconsejo eso, si queréis ver cómo va el campeón y demás, el tema de las habilidades, pues os veis en otro vídeo. Pero en este vídeo también os comento incluso los pros y los contras del campeón, así un poco rápido y eso. Espero que os rente este tipo de guía, porque la verdad es que sí que está bastante más currada que otras. ¿Qué más deciros, chicos? Ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción, ¿vale? Como siempre, mi canal de Twitch. Y deciros también que os podéis suscribir de manera gratuita a mi canal de Twitch y recibir así un regalo, by the face, así de gratis. Y si lo hacéis, podéis dejarme en los comentarios que lo habéis hecho y tal. Y pues os doy el regalo y esas mierdas. Y que se me olvidaba también, ¿vale? Deciros, activar la campanita, ¿vale? Para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo, ¿vale? Os lo agradecería de corazón, chicos. Y ahora sí, vamos a darle. Comencemos la guía aclarando cuáles son sus pros y sus contras uno por uno. Pros de Mordekaiser. Tiene mucho daño y aguanta bastante. A partir del midgame, más o menos, está bastante roto. También es un personaje perfecto para carrilar partidas. Pusea muy bien la línea. No tiene muchos counter que digamos en comparación con otros tops. Es fácil de usar y no tiene mucha complejidad. Puede ir solo perfectamente. También puede pokear bastante bien, aun siendo cuerpo a cuerpo. Después tenemos su ulti, que puede quitar de una teamfade a un enemigo que esté muy fuerte, al igual que quitar al jungla para que no use su smite a la hora de hacerse objetivos como los drakes, los varones o los heraldos. Y también tiene un CC muy especial con el que enganchar incluso a más de un objetivo. Luego tenemos las contra de Mordekaiser. Que es por ejemplo, que flojea un poco en early game. Es muy estático y fácilmente rankeable, sobre todo en los primeros 6 niveles. Quizás te sea un tanto complicado realizar un buen last hit si lo has usado poco. En ranked es un campeón que se ve unas cuantas veces baneado. O si no, que se lo pilla antes el equipo rival, antes que tú, y te quedas sin poder pillarlo. Muchas de sus habilidades se pueden fallar a la hora de tirarlas. Sus animaciones son más lentas que las de otros muchos campeones. Y ya sabéis que si hay algún otro pro o alguna otra contra que no haya puesto, dejadla en los comentarios, que muchos de vosotros lo agradecería. Así es como se maximizan las habilidades en el meta actual, como Mordekaiser. Se le suele maximizar la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Aunque esto a veces depende de contra quien te enfrentes o si tu jungla va a ganquearte al principio o similar. Pero se suelen subir así. Ya sabéis, si tenéis algún otro cambio a la hora de maximizar las habilidades, dejadla en los comentarios, que muchos de vosotros lo agradecería. Se suele jugar con los summoners, flash y teleport. Con el TP puedes volver rápidamente a la línea a la hora de ir a base y así no perder minions. O puedes banquear otras líneas como la de bot con el uso del TP junto con un ward. Aunque hay gente que lo juega con Ignite, si lo que quieres es jugar más agresivo. Pero yo os aconsejo el flash y el teleport. Luego en cuanto a las runas, en el meta actual se suele jugar con precisión como rama principal. Aunque a veces varía bastante alguna que otra, como os comentaré ahora. Se comienza con Conquistador, con la que puedes ir obteniendo fuerza adaptable. Con básicos y habilidades. Fuerza adaptable significa que si tu daño es mayormente AP, de poder de habilidad, te harán AP. Si es de AD, daño de ataque, te harán AD en el caso de Mordekaiser, sería AP, ¿vale? No sería AD. Por cada básico y habilidad se obtienen dos acumulaciones, siendo el máximo 10. Y cuando eso pasa, haces aún más daño y te curas un 15% del daño que infliges a los campeones enemigos. Lo cual se nota una bestialidad. Luego se coge triunfo para restaurar vida cuando matas a un enemigo o asistes cuando muere y ya de paso recibes un poco de oro. Que oye, algo es algo. De ahí se pilla Leyenda Tenacidad, con la que obtienes un 5% de tenacidad y un 2,5% por acumulación, hasta conseguir un 30%, siendo el máximo 10. Se obtiene al matar a campeones enemigos o asistir a la muerte, matando monstruos épicos como los dragones, heraldos y los barrenos, con monstruos grandes y con súbbitos. Después está golpe de gracia, aunque aquí es donde cambia un poco la cosa, puedes optar por esta o por último esfuerzo, o sea, la tercera de la última rama de precisión. Con golpe de gracia haces más daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. En cambio, con último esfuerzo, te hace hacer más daño entre el 5 y el 11% cuando alcanzas menos del 60% de vida. Y al alcanzar el 30% de tu vida, haces todo el daño completo, o sea, ese 11%. Se coge una u otra dependiendo de cuál te venga mejor. Como secundarias tenemos la rama de dominación, en la cual cogeremos las dos runas de robo de vida. Por una parte tenemos la de sobra sangre, que te curas dependiendo del daño que le hagas al campeón enemigo, y cuanto más poder de habilidad o daño de ataque tengas, pues más te curas. Aunque con 20 segundos de enfriamiento, eso sí. Y luego tenemos cazador voraz, que te curas un porcentaje del daño que ha infligido por tus habilidades, aunque esa curación decae a un tercio en las habilidades de área de efecto, cosa que es muy importante. Por cierto, cada vez que mates o asistas a un nuevo enemigo, obtienes un 2,5% más de curación, siendo como máximo 5, evidentemente, que son los campeones enemigos que hay en el equipo de rival. Solo hay 5. Cuando matas a uno al menos una vez, pues es cuando vas consiguiendo. Si eres capaz de matar una vez a cada uno, pues consigues el máximo de acumulaciones. Y por último, en las chiquititas, cogemos en ataque fuerza atable y en flexible fuerza atable, también para hacer más daño. Y en la última de defensa, cogemos la de armadura si es que te ha tocado contra un AD o hay muchos ADs en el equipo enemigo, o resistencia mágica si es que te ha tocado contra un AP o hay muchos APs en el equipo enemigo. Si hay algún que otro cambio en las runas de Mordekaiser, o si tenéis alguna otra rama que os rente más o la hayáis probado y os guste y demás, dejadlo en los comentarios que muchos de vosotros lo agradecería. Con los objetos, comenzaremos por los objetos iniciales. Siendo el escudo de Doran, para aguantar, te da vida, regeneración de vida y también más regeneración de vida si el enemigo te ataca. Y te es más fácil farmear, ya que haces más daño a los súbitos. También se le compra una poción y el tótem centinela, que se suele usar en la planta del río para otorgarte visión contra posibles gankeos, ya que Mordekaiser al principio de la partida no se defiende muy bien contra ellos. Hasta que no tienes el nivel 6, meh. Luego como build entera y en el orden correcto tenemos los que os pongo en pantalla, pero sí que es verdad que puede variar la posición de los ítems dependiendo de cómo vayas en la partida o de contra quien estés. Vale, la cosa que cambia. Se suele comenzar con las botas normales y un toma amplificador, y de ahí se termina como primer ítem el cetro de cristal de Rillai, que te otorga mucha vida, bastante poder de habilidad, además de una pasiva que ralentiza al enemigo con las habilidades un 20% durante un segundo, cosa que le viene muy bien a un campeón tan estático como Mordekaiser. Después como segundo ítem ya se mejoran las botas de hechicero, que otorgan más velocidad de movimiento y penetración mágica. Lo que hace la penetración mágica es ignorar parte de la resistencia mágica que tenga el enemigo, y así hacer más daño con tus habilidades. Ni más ni menos. Una vez compradas las botas, viene una incógnita. O sea, si pillarse como tercer ítem el Tormento de Liandry o el Reloj de Arena de Zonias. Vale, a ver, tanto una como otra te da poder de habilidad, solo que el Zonias viene muy bien si estás en apuros, o te está costando mantenerte en línea, y necesitas armadura porque el enemigo se AD, y te esté dando muchísimas hostias, o por si a lo mejor el jungla enemigo no deja de tocarte las pelotas a dos manos y no deja de banquear. Además de contar con una activa, que al activar el ítem, te haces invulnerable a todo durante 2,5 segundos, pero tampoco puedes moverte, ni atacar, ni hostias en vinagre, ¿vale? Aunque sí que es verdad que los CDs de tus habilidades sí que bajan, así que oye, algo es algo. Se nota, ¿eh? Y en cambio el Liandry no te da armadura, sino que te da vida, y una pasiva con la cual tus hechizos prenden fuego a los enemigos, y cuanta más vida tengan, más daño les hace en la quemadura. Se podría decir que uno es para aguantar y el otro es para jugar más agresivo. Además también, se me ha olvidado deciros que, gracias a la activa del Zonias, a la hora de haceros invulnerables, si el enemigo justo te va a tirar una habilidad, o si te va a tirar su ultimate, y eres capaz de activar el ítem antes de que te dé, gracias a esa activación del ítem, durante, pues, el enemigo evidentemente falla la ulti y tal, y quieras que no, pues puedes sacar bastante provecho de ello, ¿vale? Como quinto ítem tenemos el rostro espiritual, con la cual aguantas bastante más, porque te da vida, resistencia mágica, que viene muy bien contra los apes, muchísima regeneración de vida y reducción de enfriamiento, cosa que no viene del todo mal, porque cuanto antes tengan las habilidades, mejor. Aunque lo importante de verdad del ítem es la pasiva con la que cuenta, que aumenta un 30% toda curación recibida. De tal forma que ya solo con la propia curación del WM de Keiser, se cura más aún. A eso se le suma también las runas de dominación, que os comenté anteriormente, y también toda curación que puedas recibir de un support como, yo que sé, Soraka o Nami o similar. Y como sexto y último ítem tenemos el Moreyonomicon, un ítem que mucha gente subestima, pero es increíblemente efectivo en casi toda ocasión, ya que cuentas con más aguante, o sea, más vida, más poder de habilidad, más penetración mágica, y ya no solo eso. Sino que también cuentas con una pasiva que aplica heridas graves. Para quien no sepa lo que hace heridas graves, es que toda curación del enemigo se disminuye. Como por ejemplo, si se intenta curar con una habilidad, pues se cura menos. O si un support aliado suyo le cura, pues también se cura menos. O incluso se disminuye su robo de vida, por ejemplo. Así que si tiene un ítem que se llama la sanguinaria, pues a la hora de atacarte se cura menos también. Luego tenemos los objetos situacionales. Con este apartado intentaré ir un tanto más rápido, ¿vale? Ya que es un ítem que no son tan primordiales como los que dije antes, y se compran dependiendo de la situación en la que te encuentres, aunque quizás sean más o menos frecuentes. Comenzaré explicándolos en el orden en el que los he puesto. El primero es el cinturón Hextage 01, el cual te dota de más vida, más poder de habilidad y reducción de enfriamiento. Pero lo importante es la activa. Cuando usas el ítem, salen unos proyectiles hacia adelante e infligen daño, dependiendo de la AP que tengas. Cuanto más AP, más daño hacen. Además de desplazarte un poco hacia adelante, cosa que no viene mal a un campeón tan estático como Morde. Como segundo ítem está el diente de Nashor, que te da bastante velocidad de ataque, de poder de habilidad y mucha reducción de enfriamiento. Además de una pasiva que te hace hacer más daño con los básicos al golpear, dependiendo del AP que tengas. Cuanto más AP, más daño haces. Este ítem viene bastante bien, sobre todo en enfrentamientos contra personajes cuerpo a cuerpo, a los que seguramente des más básicos que a otros, evidentemente. Como tercer ítem, tenemos el bastón del vacío, que te da muchísimo poder de habilidad y una salvajada de penetración mágica, pero una salvajada. Este ítem está hecho sobre todo por si en el equipo enemigo tienen mucho tanque, o sea, muchos personajes que aguantan un huevazo de daño, de estos que tienen muchísima vida y aguantan muchísimo. Como cuarto ítem está el sombrero mortal de Rabadon, el cual sí que está hecho para tener poder de habilidad, lo siguiente, ya que te da 120 poder de habilidad, y no solo eso, sino que te aumenta un 40% el poder de habilidad. Así que se te va de las manos. Terminas teniendo muchísimo poder de habilidad. Después tenemos como quinto y sexto ítem, objetos que he puesto contra ADES, o sea, contra personajes que hacen daño de ataque. Si hay muchos en el equipo enemigo, pues puedes optar por cambiar las botas que os comenté antes a las tabi de ninja, o sea, estas que pongo ahora, que te dan armadura y bloqueas un porcentaje del daño de los básicos del enemigo. Y también el otro ítem, Maya de espinas, perfectamente hecho por si el enemigo tiene mucho AD o mucho tirador, como por ejemplo una Queen en top, una Kidling en ADC, y a lo mejor un Twitch jungla. Ya que de los básicos que te dan, les devuelves parte del daño como daño mágico, o sea, se hacen daño ellos mismos cuando te atacan. Y ya no solo eso, sino que les inflinges heridas graves sin tener que tocarles tú. Y también les reduce la velocidad de ataque, o sea, perfecto contra personajes tirador. Y por último tenemos estos dos ítems, objetos contra APs, o sea, contra los personajes que hacen daño con sus habilidades. Y tenemos otro tipo de botas, que son las botas de mercurio, que te otorgan resistencia mágica, y ya no solo eso, sino que te dan tenacidad, o sea, resistencia contra el CC. La ralentización, la inmovilización, los silencios, los cambios de forma, etc. Y luego está el Yelmo adaptable, un objeto perfecto contra los APs, y ya no solo eso, sino que al recibir daño mágico durante los siguientes 4 segundos, el daño se mitiga un poco, siempre y cuando proceda de la misma fuente. Como por ejemplo, a ver, si una cindra te tira su ulti, pues cada bolita que te vaya lanzando, te hace menos daño, ¿vale? Ya sabes que a la hora de tirar la ulti, te lanza mazo de bolas, en plan metralleta, pues por cada bolita, a lo mejor, pues se va disminuyendo un poco el daño, o no. Digamos que ese daño que recibes, masivo, pues, se reduce bastante. Pero resumiendo, aquí os dejo la build principal, y más utilizada en el meta actual, con Mordekaiser, en el orden correcto, aunque como ya os dije, hay cosas que cambian dependiendo de las circunstancias. Si hay algún otro ítem que se me haya olvidado, y creáis que es de total importancia, o similar, dejadlo en los comentarios, que muchos de vosotros lo agradecería. Y por último, os traigo los counters, ¿vale? Os traigo a unos cuantos campeones, que son fuertes contra Mordekaiser, y débiles contra él. Esto lo podéis deducir también, por los pros y los contras, que os comenté al principio del vídeo, ¿vale? Si no os acordáis, pues, volvéis al principio del vídeo, y os veis los pros y los contras que os dejé. Y ya sabéis, como siempre os digo, si hay algún que otro counter, que no salga en los cuadros que he expuesto, y sea un counter bastante importante, y a tener en cuenta, pues dejadlo en los comentarios, que muchos de vosotros lo van a agradecer. Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía, ha sido todo un placer, espero que se haya rentado, espero que hayáis aprendido algo. La verdad es que me ha gustado bastante hacer la guía, haré más de este estilo, ¿vale? Con la esta de fondo, el mismo tipo de editaje y nada más, porque la verdad es que me renta bastante hacerlo, me ha molado hacerlo, así que es verdad que me ha llevado su tiempo, pero bueno. Y bueno, ya sabéis que agradezco de corazón los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios todo lo que me queréis dejar. En la descripción tenéis mis redes sociales, ¿vale? Os agradecería que me siguierais en Facebook, Twitter e Instagram. También tenéis mi canal de Twitch y os dejaré en la descripción los pasos a seguir, ¿vale? Para suscribiros de manera gratuita a mi canal de Twitch y así recibir un regalo de gratis, ¿vale? By the face. Y pues poco más que decir, chicos, ha sido todo un placer y hasta el siguiente.